La novia muy triste, los hijos de Chuchito Entiende amor, que si me dejas me puedo morir No ves, que tu eres toda mi alegría en el mundo Vivir las soledades de comienzo Y aun mas cuando me invade la tristeza Por eso yo no quiero que me dejes Porque viene amargura y de tristeza Vivir las soledades de comienzo Y aun mas cuando me invade la tristeza Por eso yo no quiero que me dejes Porque viene amargura y de tristeza Mejor no pronuncies la palabra olvidar A veces lo dices para verme sufrir Pero en si en tu mente solo quieres jugar Y al verme tan triste te pones a reír No mi amor, mi amor No, nunca me dejes Dime por favor Siempre que me quieres Mi amor, mi amor No, nunca me dejes Dime por favor Siempre que me quieres Música Siro, Rondón, Moro En Agua Chica En Carvera En Bogotá Bailar, bajo el discurso, todo el esquema que rompe Mira que yo soy incapaz de renunciar a quererte Tal vez ella se juegue con tus sentimientos Después te hago entender que solo juego Corro a ti y luego te lleno de besos Comprende que solo puedo quererte Te juro y ante Dios te lo confieso Después te hago entender que solo juego Corro a ti y luego te lleno de besos Comprende que solo puedo quererte Te juro y ante Dios te lo confieso Jamás pronunciamos la palabra o olvidar Que daño nos causa si llega a suceder No quiero enfrentarme más con la soledad Y los dos unidos la podemos vencer No mi amor, mi amor No, nunca me dejes Dime por favor Siempre que me quieres No mi amor, mi amor No, nunca me dejes Dime por favor Siempre que me quieres Otra rapidez y sus pedacitos La, 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 la Eh, 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 eh Gracias.